Vamos a ver, que es una disolución. Una disolución es una mezcla de un soluto y un disolvente, ¿vale? Normalmente el soluto es el caimeno y el disolvente el caimano. Pero depende de si es mi amigo Tomás, ¿vale? Si es mi amigo Tomás, esa. Esto de Guagol y esto de Miskis. Entonces ya cambia la cosa. Ya el disolvente es el whisky y el soluto es la Coca-Cola. Porque normalmente tú te echas más Coca-Cola que whisky o lo que sea. Entonces tú vas a ver la cantidad de cada uno que echas. ¿Eso qué es? ¿Jesucristo Dios o qué? Jesucristo Dios. Tiene gramos litros. Esto es para medir la concentración de la disolución. Ahora, voy a poner la fórmula porcentaje en masa. Porcentaje en volumen y molaridad. Entonces, imagínate que yo he hecho soluto 30 gramos de sal en... ¿Antonio ha estado aquí, no? Sí. ¿Lo ha visto? Sí. ¿A Noli? Sí, sí, sí. Hemos saludado y todo, a todos. Voy que voy a ir a un sitio y no puede venir a ir a partir. Venga, la concentración en gramos litros es la más fácil. O sea, 5 gramos de soluto. Partido 1 en el litro de la disolución. Ahora voy a hacer los 4. ¿Tanto por ciento en masa es? Masa de soluto partido masa de la disolución por 100. Pasca a Miguel Cien no me gusta ponerlo, pero bueno, tengo un porcentaje que ponemos. Porcentaje en volumen es cuando tú mezclas dos líquidos, ¿vale? Diso tú con intención. Sería volumen de soluto partido volumen de la disolución completa por 100. Y luego, la molaridad es el número 9 de soluto partido volumen en litro de la disolución. ¿Con este puedes hacer ese recanticio? Esto del primero es un poco chorra, ¿no? Un gramos litro, les digo que tengo 30 gramos. Y que tengo 200 mililitros, eso es un 0,2 litros. ¿Vale? Muchos, pero bueno, ¿y qué sabe hacer? Yo me voy a hacer los pasitos, pasitos, me añade la... Te voy a hacer... 150 gramos litros. Lo que tenemos aquí abajo son las masas. Este, hay que hacer dos problemas. Hay que hacer primero el fácil, ¿vale? El fácil es que si yo te doy el agua de 200 mililitros, tú sabes que la densidad del agua es... 1 gramo por mililitro. ¿Sí o no? Todo lo sabe todo el mundo. Entonces, la masa de agua que tengo es 200 gramos. ¿Vale? Este es fácil, ahora te voy a poner uno que tengo otra densidad. Entonces, el más sería... 30 gramos. Partido, la masa de la disolución, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería? Ahora la sal. De la disolución completa. La disolución es la sal. La disolución es la otra. Me encanté, me encanté, me encanté. Tres. Voy a hacer. Tres. Llevan el tiempo, ¿eh? Sí, llévanlo con él. Tres. 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 ¿Cuál es tuyo? El niño es mío Y ahora lo que te gusta a ti ¿Vale? ¿Qué te gusta a ti? Pues esto ya no me vale Porque esos tienen que ser dos líquidos A ti lo que te gusta es A ver si lo adivino Eso 40 mililitros de ron En 200 mililitros de coca ¿Te has aceptado? El ron es malo Para la matemática ¿Vale? Por eso ya no lo veo ¿Entonces tú qué bebes? Cinebra ¿Con qué? Con el prate ¿En serio? Por lo menos que está noctónica ¿Entonces por aceptar el volumen serio? ¿Refas todo lo que hemos hecho? Absoluto Que es la ginebra Menos Ya te digo Bienvenido Tomás Que es al revés 20 centilitros de spray Y que el resto de whisky Le decíamos que yo No le ponga el spray Tengo historias encontradas Ahora estoy grabando La no se del negro La no se del negro ¿Vale? ¿Por qué le traes dieta? Cuando tú cojas tu botella de ginebra El próximo día Mira El porcentaje Es decir El porcentaje del volumen de alcohol Cuanto más Hay bebidas más fuertes ¿Cuál es la bebida más fuerte que hay? La cinta Sí, algo así Que tiene Tequila Tequila tiene mucho ¿Cómo? Me pregunto Tomás De frío Otra que se le dio Una botella de tequila Se la vio entera En una hora ¿Qué es? Nos encontramos tirando el puerto En el suelo ¡Vámonos! Yo no me quiero ir Pero tú no sabes Lo que quieres No, lo que hacen Claro, lo que hemos pagado El treto Que se salga ahí Con los botellos La bebida La bebida Se va a tomar el esquina paliza La moralidad es esta Bueno, no pasa nada No pasa nada Pero bueno Vamos a ver Para la moralidad Tiene que ver con la primera El número de moles El número de moles La masa La masa El peso molecular Y la sale La sale Plururózoide Que es 23 Más 35,5 Tú me lo miras la tablet y te viene Te voy a repetir Las pesas te los dan No te lo tengo Al final te lo bajas a ver Al final te lo bajas a ver El número Que es esto de aquí El de los cientos El de los cientos El de los cientos El de los cientos Y lo dividimos Y lo dividimos Y entonces la molaridad El número de moles Partido el volumen ¿Qué es el perímetro? ¿Qué? Cero comando El perímetro ¿Quién es el perímetro? ¿Qué? Claro Toma todos sus lados Y yo pienso que no tiene nadie Y ese perro comando El niño lo va a hacer ingeniero Pero rápido ¿Cómo?